Yo les cuento que La Cueva hoy está de lanzamiento, es la décima antología de su concurso nacional de cuento y por eso Lord Cultura Juan Sebastián Ramírez hoy está en una librería. Lord Cultura, ¿usted qué hace por allá? Cuéntenos de qué se trata todo esto. Buenas noches, Laura. Yo la saludo desde la librería Matorral en Bogotá, exactamente en la localidad de Teusaquillo. Y mire, yo sé que usted es admiradora de la Fundación La Cueva por el trabajo que vienen realizando, además de preservar ese legado del Grupo de Barranquilla. Pues le cuento que ahora nos acompaña su directora Carolina Etel. Carolina, bienvenida a RTVC Noticias. Muchísimas gracias y bienvenidos a Matorral, a esta librería tan maravillosa en el corazón de Bogotá, donde estamos presentando nuestro Premio Nacional de Cuento. Bueno Carolina, cuéntenos justamente la gente que se va a encontrar en este texto. Bueno, esta es la décima entrega, este es un premio que creó Heriberto Fiorillo, nuestro director fundador, hace 10 años. Y esta es la décima entrega, por primera vez se gana este premio una mujer, que es Juliet Mora Garzón. Y curiosamente los tres primeros lugares fueron tres mujeres, así que se van a encontrar con los cuentos de Juliet, con los cuentos de Laura, con los cuentos de Lucía. Y con otros 20 finalistas de todas partes de Colombia, que nos van a hacer un poco un retrato de lo que se está hablando en la literatura nacional, que es un poco lo que nosotros queremos hacer con este premio. Carolina, importante televidente, son 23 relatos en este texto, recomiéndenos tres imperdibles. Bueno, yo les voy a recomendar los tres primeros lugares. Juliet Mora Garzón, ¿qué te hizo apagar la luz y quedarte adentro? Un relato precioso, duro, de un amor-desamor entre dos chicas, muy intenso. Luego está el contacto, que también es un relato muy interesante, que raya como en la ciencia ficción, pero también toca un poco los temas de violencia en nuestro país. Y el tercer relato que les voy a recomendar, voy a mirar aquí, que es Lo único que hay es este fuego. Este es un relato precioso de Lucía Vargas Caparrós, con un tono, con un estilo que de verdad nos muestra que hay muchísimas maneras de abordar un cuento. Yo creo que para la gente que le gusta el cuento y la que quiere escribir cuento, es obligatorio hacerse con este libro y con todos los libros de la colección de relatos de La Cueva. Carolina, gracias por acompañarnos en RTBC Noticias. Muchísimas gracias a ustedes, a RTBC, nuestros aliados, y bienvenidos aquí a Matorral, una librería maravillosa.